¡Suscríbete! Pongan atención, porque está muy tarrón. Yo te estoy escuchando. Me tardé seis meses en aprenderme este poema. Y dice así. ¿Tienes musiquita así de poema, carnal? Sí, cálmate, pinche Stanley. ¡A huevo! Musiquita de poema. ¿Qué pasó? No, nada. ¡Musiquita ya! Arráncate, puto. Quiero ir. Súbele. ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡A huevo! Y dice así. Catalán, con todo respeto. Ahí, ahí, perfecto. A ver. Y dice así. De los placeres sin pecar, el más dulce es cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el cudo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer. De cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca. Y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Viene el perro y lo huele. Viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por hepatitis, las hay blandas por gastritis. Cualquiera que sea la causa que siempre te alcanza, aprieta las piernas duro. Que cuando el trozo es seguro, aunque esté bien fruncido el culo, será por lo menos pedo seguro. No hay placer más exquisito que cagar bien despacito. El baño no es tobogán ni tampoco subibajas. El baño es para cagar y no para hacerse la paja. Los escritores del baño son poetas de ocasión que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. Vosotros que os creéis sagaces de todos os reíos. Decime si sois capaces de cagar y no hacer pis. En este lugar sagrado donde tanta gente acude, la chica se pasa el dedo y el tipo se la sacude. Caga tranquilo, caga sin pena, pero no se te olvide tirar del... El tipo que aquí os sienta y de escribir versos se acuerda, no me vengan a decir que no un poeta de mierda. En este lugar sagrado donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Ni la mierda es pintura, ni los dedos son pinceles. Por favor, cabrones, limpiados con los papeles. Para cuando van al baño, caguen tranquilos, caguen contentos, pero por favor, caguen adentro. Estoy sentado en cuclillas, en este maldito hoyo, quien fue el hijo de puta que se terminó todo el pinche... ¡Exacto! ¡Oh, pinche García Marquez se quedó pendejo! Es grande este güey. ¡Qué bonito güey! ¡Vamos, vamos, vamos, el pedo para prender! ¡No, no, no güey! ¡O sea, pinche garcía!